En el video de hoy vamos a aprender a preparar este shampoo reparador de hebras capilares. Comunidad bonita, bienvenidos a este canal de YouTube que se llama Diana La Torre Bendita a Tus Manos. Con ese mismito nombre me pueden encontrar por allá en Instagram. Bueno, estoy emocionadísima. Ustedes saben que yo soy una dedicada del cabello y este canal se caracteriza porque tiene muchísimas recetas para la calidad del cabello y tenemos cualquier cantidad de shampoos. Pero este shampoo es diferente a todos. Es la primera vez que vamos a hacer un shampoo como este. Todos los shampoos que hemos hecho son especialmente, y me he enfatizado en decírselos, no lo vamos a aplicar en la piel cabelluda porque son para detener la caída del cabello, para acelerar su crecimiento y para hacer que nos nazcan pelitos o cabellitos nuevos. Este shampoo que vamos a estar preparando hoy es un shampoo reparador de hebras capilares. Es decir, que esta vez nos vamos a enfatizar en las hebras capilares. Vamos a hacer el shampoo y yo les digo cómo no lo vamos a estar aplicando. Un shampoo reparador es muy necesario para nosotros, para esos cabellitos que están resecos, que como el mío están tratados químicamente, o inclusive para cabellos naturales que están sin brillo, que tú los sientes como ásperos, que no tienen vida, que tienen bastante frizz. Y todos estos temas es debido a que su cutícula está totalmente abierta. Nosotras, sobre todo las mujeres, siempre nos vamos a las tiendas de belleza y compramos la mascarilla suavizante, la mascarilla para rizos, la mascarilla ácida, la mascarilla desenredante y cualquier cantidad de tratamientos. Pero este es un shampoo medicinal que por los ingredientes que lleva va a recuperar cada una de las fibras de nuestras hebras capilares y no va a ser una suavidad que se produce por una mascarilla que nosotros compramos. Ustedes han visto que vamos a las distribuidoras, nos aplicamos la mascarilla, no la retiramos y después seguimos sintiendo el cabello como raro o el día que no nos aplicamos esa mascarilla, nuestras hebras capilares no se sienten suavecitas y lisas. Se siente bien la cutícula abierta y lo sentimos en su textura. Lo que va a hacer este shampoo reparador es que va a ir regenerando cada una de las hebras. Lo va a nutrir, le va a dar esa hidratación saludable que expide, que suelta todos estos ingredientes y por eso progresivamente vamos a ver una sanidad en nuestro cabellito. Así que estoy feliz por eso porque terminamos este año 2024 con un excelente shampoo y espero regresar con un buen shampoo también. Entonces nos vamos a ir para la cocina, les voy a mostrar como fue que yo preparé este champusito y continuamos con la forma de su aplicación. Comunidad, para preparar este shampoo lo primero que vamos a hacer es que vamos a dejar durante toda la noche un buen trozo de sábila o de aloe vera entre agua para que esté sin ningún residuo de aloína que es ese líquido amarillo. Así que esto lo vamos a dejar durante toda la noche en agua. Vamos a poner a hervir una taza de agua a punto de ebullición. Le vamos a colocar a esta agua hirviendo dos cucharadas soperas de linaza en semilla. Vamos a dejar que hierva por 10 minutos exactos y apagamos el fuego. Bajé del fuego mi linaza, entonces le voy a colocar una tizana de té verde y una tizana de manzanilla. ¿Listo? Si tienes planta de manzanilla, entonces le vas a colocar flores de manzanilla. Si tienes plantas de té verde, entonces le vas a poner planta de té verde. Pero yo en este momento tengo tizanas. Esto lo voy a revolver muy, 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 muy bien. Y al igual que mi aloe vera, esto va a durar toda la noche acá. Toda la noche tiene que durarme esto para que se me convierta en un gel. Al otro día vamos a colocar dentro de nuestra licuadora nuestro trozo de aloe. Retiramos las tizanas, que esta agüita ya está prácticamente un poco espesita porque se hizo como un tipo de gel. Retiramos estas tizanas y vamos a colocar nuestro líquido en la licuadora. Está súper espesa. No vamos a dejar que se vaya ninguna semillita, únicamente esta agüita gel. Y por último vamos a pasar nuestra mezcla por un colador de tela. Resulta que la sábila suelta unas pepitas diminutas blancas que parecen liendres. Si nosotros no colamos la sábila va a ser muy difícil retirar esto de las hebras capilares. Así que aquí espero que me baje un poquitico la espuma y voy a pasar por el colador de tela mi mezcla. Ahora voy a envasar mi mezcla en un frasco de vidrio muy limpio que tenga su respectiva tapa. Y a mi frasco de vidrio le voy a estar colocando una cucharada sopera de champú sin sal. Que pueden ser esos champús de bebé, solamente una cucharada sopera nada más que viene a ser esto. No le vamos a colocar absolutamente nada más de champú, pero eso sí tiene que ser champú sin sal. Esos champús sin sal vienen así blanquitos y son muy fáciles de conseguir. Ustedes pueden comprar sobrecito de champú para bebé, que esos champús vienen sin sales, sin parabenos. Ese es el requisito. Y ahora voy a colocar toda mi mezcla aquí en mi botellita de vidrio. Tapado nuestro champú, lo vamos a batir, lo vamos a revolver y lo vamos a dejar todo hundidita. Y al día siguiente ya está listo para usar. El champú, la cucharada de champú sin sal o champú neutro o champú sin sales ni parabenos, es únicamente para darle el efecto espumante a esta mezcla de limpieza. Listo, por eso no necesitamos más champú, por eso no vamos a usar cualquier champú, porque si colocamos champú con un poconón de químicos, simplemente se va a perder el efecto reparador que tiene esta mezcla. Yo siempre les he hablado de que el frío es un buen ingrediente para cada una de nuestras hebras capilares. Y más si nuestro cabellito está frágil, ha sido tratado con químicos, está reventado, está poroso, está quemado, tiene mucho frizz, tiene las punticas súper dañadas, fracturadas. Listo, entonces este champú se va para la nevera. Ahora, ¿cómo es su aplicación? Lo primero que vamos a hacer es lavarnos nuestro cabello, retirar el mugre. Yo les he contado que en este momento estoy usando este champú para cabello chocolate, porque es el tinte que tengo aplicado y el matizante que tengo aplicado. Entonces, yo me retiro muy, pero muy bien todo el mugre de mi cabello, que es la tierra, el sudor, cremas, perfumes, termoprotectores, lacas, aceiticos, todo lo que nos aplicamos en el cabello debe salir con la primera champú seada, que nos tiene que quedar ese cabello ya exageradamente limpio. Es más, te puedes pegar dos champú seadas, cosa de que tú verifiques que cada una de tus cebras capilares y tu piel cabelluda esté totalmente limpia. Después de que ya hiciste tus buenas champú seadas, que tu cabello está súper limpio, ahí te vas a escurrir cada una de tus cebras capilares con la toalla. Así te vas a escurrir bien, bien tus cebras capilares, que ya prácticamente no quede agüita. Ahora vamos a hacer uso de este champú que acabamos de sacar de la nevera. Tú coges de este producto y lo vas a empezar a aplicar así, de para abajo. Como yo aplico mi champú, yo les he mostrado siempre que así me esté retirando el mugre, yo aplico mi champú así. Yo nunca me hago así, solamente acá, pero mis cebras capilares de para abajo yo lo voy lavando, porque el que tú lo reciegues así o estés haciendo este masaje donde te enredas el cabello a totalidad, lo revienta y lo reseca. Entonces vas a coger mechón por mechón y vas a aplicarte tú un champú y le haces como así y luego así. Y tú vas a ver que como el cabello ya está súper limpio, el poquito de champú que aplicamos acá va a hacer que también se produzca espuma. Pero tú vas a sentir esa suavidad aquí en cada una de tus cebras capilares y luego así hasta que esté por todo tu cabellito. Esto lo vas a estar dejando durante unos 20 minutos. Si un champú reparador, o no lo retiramos ahí mismo, perdimos la platica, perdimos el tiempo haciendo, perdimos todos los ingredientes. Es un champú reparador, es un tratamiento, un bálsamo, un remedio que le estamos aportando a cada una de nuestras cebras capilares. Entonces por eso es que lo aplicamos de esta manera, medio restregamos para que continúe limpiando pero esté sanando el cabellito. 20 minutos y después lo hagamos y ya tú continúas con tu mascarilla de tratamiento, con tu sellante de cutículas, con todo lo que tú hagas. Pero ese espacio de aplicación y de 20 minutos donde tú vas a dejar que este bendito champú divino, este gel, obre en tus cebras capilares es lo que va a hacer la diferencia. ¿Listo? Terminas de lavarte tu cabellito con esto, esto se va para la nevera nuevamente, lo dejas para un próximo lavado. Y todos esos minerales, todo ese aporte de esa mezcla que estuvimos haciendo, es lo que va a empezar a consentir nuestras cebras capilares. Va a ser como una selladita de nutrición y de hidratación totalmente natural porque recuerden que el champú que le aplicamos no es cualquier champú, no es champú de supermercados, que yo no volví a usar eso, sino es un champú neutro o un champú sin sal, que son los que de verdad debiera usar todo mundo. Más que todo nosotras las que tenemos el cabellito tratado o que tenemos el cabello delicadito, pues estamos en un proceso de que nuestro cabellito se ponga fuerte, bonito y totalmente sano. Así que esa es la manera como nos aplicamos este champú. Espero de corazón que les haya encantado esta receta, que la preparen, que la hagan con toda la calma, dejen todo durante la noche que yo les dije y se dispongan a preparar este maravilloso champú. Créanme que esto es un bálsamo para el cabello. Cada una de tus cebras capilares te lo va a agradecer porque es como cuando recién le colocamos agüita a una plantita que está seca, se la absorbe totalmente y de una las hojitas, los tallos se paran y se ve súper lindo. Eso mismo le va a empezar a ocurrir a cada una de tus cebras capilares. No olviden, amores lindos, suscribirse aquí a este canal y compartir este video del último champú de este año 2024. Se viene diciembre, vamos a seguir con recetas para el cabellito, pero quería hacer este champú así con calma para que si se lo hacen ya de aquí a diciembre ya tienen el cabellito mucho más sano. Besitos grandes y pestañeos para todos. Nos vemos entonces la próxima semana con alguna receta para cualquier partecita de nuestro cuerpo.